Música Ese soy yo, yo, yo Y yo sé que no te gusta Que el compromiso te asusta Si solo quieres ser libre Y solo quieres volar Y yo sé que no te gusta Que el compromiso te asusta Que solo quieres ser libre Y solo quieres volar J-Dop y me Sin compromiso Solo dale hasta el piso Suelta tu pelotizo Sin compromiso Solo dale hasta el piso Y solo quieres volar Sin compromiso Solo dale hasta el piso Suelta tu pelotizo Sin compromiso Solo dale hasta el piso Y solo quieres volar Ella sale Con su mini mini falda No necesita agua de espalda No tiene miedo a ningún hombre que le salga Pero yo la voy a gastar Pa' que vea como que se le hace Pa' llevarla fuera de base Deja que vaya en mi reggae Conmigo se pegue Ella no se niegue Porque sabe lo que quiere Como Superman Te voy a salvar No quiere enemigo Que te venga a secuestrar Ra, 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 ra Es chupado Y el negocio viene acá Así que, ra, 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 ra Este es el negocio socio No hay más nada Sin compromiso Solo dale hasta el piso Suelta tu pelotizo Sin compromiso Solo dale hasta el piso Y solo quieres volar Sin compromiso Solo dale hasta el piso Suelta tu pelotizo Sin compromiso Solo dale hasta el piso Y solo quieres volar No quiere que le digan pa' dónde se va No quiere que le digan cuando llegará No quiere que le digan con quién estará No necesita pa' na' No necesita pa' na' No necesita pa' na' No quiere que le digan pa' dónde se va No quiere que le digan cuando llegará No quiere que le digan con quién estará No necesita pa' na' Sin compromiso Solo dale hasta el piso Suelta tu pelotizo Sin compromiso Solo dale hasta el piso Y solo quieres volar Sin compromiso Solo dale hasta el piso Suelta tu pelotizo Sin compromiso Solo dale hasta el piso Solo dale hasta el piso A sexy white to the floor Met your pants is short Digi 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 Control I will come to the floor Gannet sure I will digi 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 trae el piso Es el maldito El negocio Es el maldito El negocio GIA 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 Es el negocio Socio Es el negocio Socio GBAO Per mi jjpopin.com